mi queridísimo Ángel te gusta Devin Hennig, te gustaría enfrentarlo a él o te gusta Lomachenko, Yermonta el mismo Pitbull Cruz que es mexicano ¿a ti quién te, contra quién te gustaría enfrentarte? claro que sí, Lomachenko es un pelearazo, los respetos también, igual que todos los peleadores de hecho, hice preparación en su pelea con la segunda pelea con Yermonta, yo estuve perdón, con con Cambosos, yo estuve en la preparación de Haney para pelear con él, yo lo ayudé en San Francisco y en Vegas un peleador con mucho talento y claro, me encantaría pelear con él un Yermonta, Davey, ¿por qué no? un Pitbull Cruz que me encantaría enfrentar a Pitbull Cruz y demostrar que yo también estoy listo para las grandes ligas yo lo respeto, como te digo a todos, pero me encantaría poder pelear con Pitbull Cruz, traigo una una sensación de poder pelear con él y darle a todo el público mexicano una una pelea de choque entre mexicanos si te gusta el Pitbull Cruz, te gusta su manera de pelear, crees que que tiene lo necesario para para hacerle pasar una mala noche o si sientes que sería una pelea totalmente de choque y de pronósticos reservados yo creo que que Pitbull Cruz es muy bueno eh, tuve una pelea de mucho respeto, eh, me considero que soy un peleador de con mucho aguante con 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 talento entonces yo creo que Pitbull Cruz eh y y no quiero hablar de más pero yo creo que puedo no queda Pitbull Cruz eh en las ciento treinta y cinco libras, siempre lo he dicho en las entrevistas pasadas con otros otros medios, yo soy un treinta y cinco natural, no soy ni un peleador pluma, ni un súper pluma, y siempre se lo he dicho Pitbull Cruz, aquí hay un ciento treinta y cinco no no ocupa subir a a ningún pluma ligero para poderlo no quieras. Sí, te voy a poner una imagen, te voy a poner a a a que use las matemáticas y a pensar mi queridísimo Tachiro. Primeramente es de las peleas que que van a llamar más la atención en este en estos en estos meses, en esta época de de buen boxeo que son estos próximos meses. Sí, claro. Eh pues te preguntaría así directamente primeramente qué opinas que por fin se hizo la pelea porque cómo le hicieron de emoción sobre todo este hombre que que es muy bueno para los negocios pero pues es es un hombre que que le gusta mucho, le gusta mucho eh hacer hacer alarde de que de que él arregla peleas para siempre para ganar una ventaja Oscar de la Vida, dicen que es muy duro negociando. Eh platícame un poquito qué opinas que se haya hecho la pelea y dinos quién es tu favorito y y y por qué. Mira yo creo que es una pelea muy atractiva para el boxeo, es lo que necesitaba el boxeo. Eh es una pelea que buta va a vender muchísimo lo que la gente está esperando. Para mí eh no tengo nada contra ninguno de los dos son grandes peleadores por algo son uno de los mejores del mundo pero para mí mi 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 el mi estar para el de gane va a ser para llevarte de ellos a llevar la pelea. Creo que es un peleador de fuerza de de mucho corazón con una pegada tremenda. Igual Ryan García tiene una una pegada muy muy sólida también sea rápido pero para mí yo creo que se va a llevar a llevar a David esta pelea sin eh no pero sin ningún problema porque no creo que sin ningún problema porque el Ryan García es un buen peleador lo digo de nuevo pero yo creo que John Botta tiene lo necesario para poder llevarse la pelea sin sin problema. Pues ahora la la pregunta ya para terminar ¿Por qué? ¿Por qué sería Pitbull Cruz? Sería una pelea muy atractiva entre entre mexicanos. De todos tú lo escogerías a él ahorita. Fíjate eh no tengo nada contra él pero me encantaría pelear con Pitbull Cruz yo quiero demostrar la oportunidad él lo demostró con Joborta David eh pero yo creo que soy un peleador mexicano completo un peleador que tiene el talento a Pitbull Cruz y no me desprecio y qué bueno que le está yendo muy bien pero yo creo que lo tiene visto como un monstruo y yo creo que yo soy el antídoto para Pitbull Cruz yo creo que a aquí tiene un peleador enfrente que no podría noquear. Pues hay que hay que hacerle llegar el mensaje a lo mejor aquí Total Box sirve de sirve de enganche ahí para que se dé esta pelea entre mexicanos la verdad hay muchos mexicanos o muchos boxeadores que dicen a mí no me gustaría pelear con mexicanos tú eres el el que te pongan tú le das para adelante y si te gustaría con el Pitbull Cruz mejor ¿No? Yo aquí me ponga esto listo de nuevo quiero demostrar que soy el mejor del mundo y me encantaría demostrarlo con Pitbull Cruz por un título mundial o o o Anchebotta David o un Ryan García a quien sea pero me encantaría un un más adelante o en este año a Pitbull Cruz yo creo que eh el el yo mi imaginación y mi sueño es es llegar imagínate poder ganarle a Pitbull Cruz y y y hacerlo ver eh darle un un una buena 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 pelea a la pelea a la afición yo creo que que eso sería grandioso ¿No? Y me proporcionaría en un buen lugar de del mundo del boxeo dándole una derrota a Pitbull a la pelea 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 a